Atención a los tonos y a la llamada. Has llamado al programa, ¿verdad? Yo creo que sí. ¿Por qué al descolgar has dicho sí? Sabes cómo va a acabar esto, ¿verdad? Y has perdido 2.000 euros, lo siento mucho, cariño. No te digo que puedes salvarte, porque no puedes. Lo siento, gracias por participar, inténtalo de nuevo, pero has perdido 2.000 euros, lo siento. ¡Qué rabia! ¡Suscríbete al canal!